Hola, soy Juan Aguilar Espinosa de Texcoco, México, y respecto al análisis de la opresión demoníaca, doy gracias al hermano Roger por abrir nuestro panorama respecto a la opresión del enemigo, porque creo que debemos de estar atentos para no caer en los engaños. Gracias a Cristo Jesús por permitirnos pertenecer a este grupo de liberación. Yo creo que a través de estas enseñanzas del hermano, nuestro Padre Celestial está preparando a su ejército para desenmascarar y desarraigar al enemigo, porque a base de engaños nos mantenía cautivos y nos hacía creer que éramos salvos, pero ahora respecto a todo lo que nos está dando el hermano, estamos viendo que no es así. Gracias y Dios les bendice hermanos.